Vamos con un vídeo analizando con lo que hay en la plantilla que va a ser muy parecido a lo que hay a partir de septiembre. ¿Qué se puede esperar? ¿Que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo el Madrid? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a analizar un poco las perspectivas de este Real Madrid en una temporada en la que sí que es cierto que sale el sábado un vídeo con algunos posibles fichajes, con algunas zonas a reforzar que se va a intentar cerrar en el mercado de fichajes, pero la realidad es que va a ser muy, muy, muy similar la plantilla que va a iniciar en la temporada 2020-2021 a la que va a terminar este atípico curso de 19-20. Así que me he dicho, voy a hacer un vídeo dividiéndolo en varias categorías con cosas que deberían explotar hacia arriba, con cosas que es probable que haya una regresión y con algunas que siguiendo su curso natural pues deberían invitar al optimismo o al pesimismo. Lo primero que quiero decir es que aquí Zidane tiene un reto muy importante y que seguramente lo tiene bien presente porque la última temporada que dirigió en su anterior etapa, la 17-18, creo que la tiene grabada a fuego debajo de su piel en lo que ocurrió en una temporada realmente lastimosa en el Campeonato Nacional de Liga que seguramente fue lo que precipitó su marcha del Real Madrid. Las dos últimas ligas que ha ganado el conjunto blanco antes de esta me refiero en el 2012 y en el 2017 después tuvieron un punto y seguido bastante errático para el conjunto blanco que sí que es cierto que, bueno, pues la primera vez con Mourinho, la segunda con Zidane no supieron hacer un buen inicio de temporada que hubiera dado continuidad a la liga brillantemente ganada a la vez anterior. Espero que Zidane en eso haga el mismo trabajo mental, el mismo trabajo de seducción, de persuasión que ha hecho para convencerles este año de lo importante que era el día a día y que el año que viene, pues bueno, que en septiembre o cuando empiece la liga, el equipo esté presente en ese modo, en ese modo, grupo, en una misión que especialmente ha sido en este último mes de liga. Así que eso es un reto para Zinedine Zidane, pero con todo, creo que en el aspecto defensivo quizás sí que podamos esperar una regresión porque ha rayado el Real Madrid a unos niveles al menos estadísticos realmente altos y en ese sentido siempre es complicado mantener ese nivel de excelencia, en este caso defensivo, que ha acreditado el Real Madrid durante toda la temporada o prácticamente toda la temporada. Están, bueno, pues muchos récords o de muchos años a nivel interno de goles encajados, de porterías, etcétera, a cero, etcétera. Así que en ese sentido, pues bueno, tiene que Zidane convencerles de que están en un trabajo, pero vamos a ser serios, es muy posible que a nivel defensivo haya una pequeña regresión. Lo bueno es que ha puesto un estándar tan alto que con una pequeña y comprensible regresión que se admite en todos los ámbitos de la vida, todavía rayaría el Real Madrid a un grandísimo nivel, pero cuando hablo de regresión colectiva es admisible que le puedan meter 5 o 6 goles más la próxima temporada, no volver a locuras de hace dos años o de muchos años de esta última década. Y vamos ahora con una categoría que he dicho que, bueno, todo puede empeorar en la vida, eso sí que es cierto, pero esta categoría la he llamado que por narices tiene que ir mejor de lo que ha ido esta temporada. Hablo diferentes razones para cada uno, pero hablo de Marco Asensio, de Eden Hazard y de Lucas Jovic. Empiezo por Marco Asensio, a ver, es que sí que es cierto que su temporada 18-19 fue realmente mala, la que no estuvo Zidane o la que solo estuvo Zidane en el último tramo del curso, pero es un jugador que con el técnico francés se siempre ha rendido muy bien y creo que esta reentrada suya en el equipo es cuanto menos esperanzadora o que nos puede llevar a pensar que ha recogido el hilo de la temporada 17-18 y que la excepción puede ser lo que hubo el año pasado, que hemos visto en Asensio, pues bueno, que ha marcado tres goles en 300 minutos, lo cual está realmente bien y vamos a ser serios, si se mantiene sano con tal de tenerlo ahí, pues va a ser algo que sea un input para el Real Madrid. Si puede alcanzar los 10 goles en una temporada, que no me parece ni mucho menos una locura, pues ya estamos viendo el subidón que daría el Real Madrid en ese apartado goleador tan necesario. Repito, no estoy hablando de una locura, no estoy hablando de que se postule como balón de oro, estoy hablando de que pueda meter, yo que sé, 8-10 golitos, que creo que es una cosa bastante conseguible y en la misma categoría meto a Sartre, como os decía, pues porque bueno, es que aquí hay un condicionante que va a marcarlo todo, ¿Puede empeorar la temporada de Hazard? Pues desgraciadamente hay que reconocer que sí, si no se encuentra una cura plena a la lesión que le ha venido enlastrando desde el mes de noviembre, será otra temporada seguramente desgraciadamente lastimosa. Sí, después de este mes, ahora que va a tener cuando acabe la Champions, etc., se puede recuperar plenamente, etc., lo normal, lo normal es que en vez de un gol y seis asistencias que ha dado esta temporada, se pueda mover en los números que ha tenido absolutamente toda su carrera, pues de poder producir 10 goles, de marcar 10 goles me refiero, y dar otras 10 o 12 asistencias, o sea, estaríamos hablando de que si está sano, lo normal, lo normal, sin locuras, es que Hazard triplique los números de productividad que ha tenido este año, o sea, a ver, ha intervenido en 7 goles esta temporada, 1 más 6, pensar que Hazard puede intervenir en 20 goles, repito, si está sano, lo tenemos garantizado, como si está sano en Marco Asensio, tenemos garantizado que pueda participar entre asistencias y goles en 10 o 12 goles, o sea, es que no estoy pidiendo locuras para estos dos futbolistas, pero fijaros en el mayor déficit que tiene el Real Madrid, que es la creación de goles o la consecución de goles, el subidón que podría dar simplemente teniendo a estos futbolistas sanos, ya no hablo ni especialmente inspirados, sanos. Y luego el tema de Luka Jovic, sí que es cierto que es un poquito más complicado, me parece, me da la sensación, escuchando a Zidane, que esto es también como un reto personal suyo, sacar lo mejor de este futbolista, esta temporada, pues bueno, ha participado realmente poco, y en el caso de Jovic, sí que es cierto que empeorar su producción es prácticamente imposible, porque yo entiendo que sí que va a contar y que sí que se va a ganar en más minutos, así que repito, estamos hablando de que Jovic, Asensio y Hazard es que parten de menos cero, o sea, cualquier cosa que aporten va a ser, y si están los tres sanos, especialmente los dos primeros, creo que no es ninguna tontería poder contar con muchos goles producidos, o con los goles, una cuota de goles que suelen acreditar, tanto Asensio como especialmente Hazard. Y luego vamos ahora con algunos futbolistas, sé que sí que pueden tener una regresión, una regresión y voy a poner a Karim Benzema y voy a meter a Sergio Ramos. El viernes sale un videaco analizando mucho más estos futbolistas, hablando de un plan cristiano que muy bien les podría venir a ambos para gestionar sus descansos, pero si hay una temporada lineal y entre ellos y Zidane conviene que tienen que jugar el 90-92% de los minutos, creo que vamos a ver en el momento en el que se decía la Liga, en el momento en el que se decía la próxima Champions, una regresión de estos futbolistas que ya se empezaba a atisbar en el mes de febrero, si la temporada hubiera continuado de manera monocorda y de manera lineal, así que yo creo que es algo que entre los tres, bueno, cada uno con Zinedine y Zidane, tienen que llegar a un punto común y quizás rotar más, etcétera, porque si no es muy plausible pensar en una regresión de dos futbolistas de 34 y 33 años. Y luego el último punto, no hablo de cosas de cero a algo, como ha hablado de Hazard y compañía, jugadores que deberían seguir una evolución, he señalado cinco futbolistas que sabiendo cómo son además mentalmente, cómo entrenan, cómo se dejan entrenar, el entorno que tienen, o sea, conociendo todo eso, no de primera mano, pero sí que conociéndolo, lo normal, si no hay una lesión grave o algo así, es que sigan creciendo realmente mucho. Pongo a dos futbolistas que creo que la próxima temporada, no es una locura decir, que se puedan establecer entre los mejores del mundo en su posición, que son Fernand Mendy y Federico Valverde. Fernand Mendy como lateral, Federico Valverde como esa especialidad de centrocampista. Me refiero que puede establecerse entre los mejores del mundo en cuanto a ese corte de centrocampista. Creo que son jugadores que este año han demostrado ya una madurez, especialmente Fernand Mendy, una capacidad de aportar con balón, sin balón, etcétera, y simplemente yo creo que la temporada que viene en condiciones normales debería ser la de su consagración en su respectiva élite de sus posiciones. Así que esos jugadores espero que tengan una importancia absolutamente creciente, que si no lo están ya pasen a ser de ese núcleo duro de los Casemiro, Ramos, Kroos, Benzema, etcétera, etcétera. Yo creo que ya prácticamente se van a adherir a esa estirpe, así que esos los pongo en un escalón de lo que si sigue su curso, si el mundo sigue su curso, el fútbol, estos chicos no hacen ninguna tontería, debería ser la consecuencia natural de su talento, su ética de trabajo y la curva de evolución que llevan. Y luego pongo a tres futbolistas, a los tres brasileños, a Militao, especialmente a Vinicius y también a Rodrigo, que tienen que seguir creciendo y Vinicius de la primera temporada, a la segunda, le hemos visto mucha madurez. Rodrigo y Militao estaban debutando en la Liga Española y en las Grandes Ligas y se le ha visto una buena entrada. Así que yo creo que estos futbolistas son jugadores que quizás ninguno de ellos, quizás Vinicius sí, pero probablemente ninguno de ellos todavía se establezca entre los mejores del mundo en su posición. No sé si todavía va a ser el año para que alguno de estos de este salto, al que más cerca le veo, es a Vinicius Junior, pero sí para que sigan teniendo un crecimiento y tres jugadores, especialmente Vinny y en menor medida Rodrigo y un poquito en menor medida Militao, que ya han sido ciertamente importantes, repito, especialmente Vinny, continúen con eso, lo puedan seguir siendo y en ese sentido le den más profundidad, porque no veo de titularísimo a ninguno todavía, a este Real Madrid. Así que nada chicos, es un poco la distribución que hago, intentando ser lo más frío posible, entre cosas pues que podrían tener una regresión, que podrían tener una evolución o una explosión y sí que es cierto que, bueno, me parece que hay cosas para pensar optimistamente de que el equipo, bueno, lo que pueda perder por algunos lados, que igual pierden eficiencia defensiva, a muy malas debería ganarlo en gol y en creatividad ofensiva, si Asensio y Hazard especialmente están sanos. Así que, bueno, esto es un poco como lo veo, quiero vuestro comentario, ¿qué os ha parecido el vídeo? Espero que no os parezca mucha paja mental, tampoco creo que tiene su sentido. Y nada, ¿cómo veis estas distribuciones que he hecho? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.